Y las madres de Dagua no se quedaron atrás con la participación y la celebración del Día de las Madres. La empresa Gane Buenaventura celebró este día tan especial para ellas. Veamos este informe especial. Al compás de una emotiva serenata, las madres que laboran en Gane Buenaventura y Dagua de la empresa de inversiones del Pacífico celebraron el Día de las Madres en el municipio de Dagua. Este fue un homenaje bien merecido que las mujeres recibieron con el mayor de los gustos. Pues es una reunión muy especial porque estamos todas juntas, compartimos y lo pasamos muy chévere. Me parece muy hermoso que nos tengan en cuenta el día de nosotras, como madres. Pues agradable, sensacional, deliciosa. Estas actividades hacen parte de las estrategias sociales que hace la empresa de inversiones del Pacífico para tener un buen ambiente laboral y sobre todo tener un detalle con las mujeres madres que son el centro del lugar. Gane Buenaventura y Dagua te facilitan la vida. Una marca de la empresa inversiones del Pacífico S.A. Ahora, Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera. Recuerde, cuéntenle a la familia que pueden ver el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve desde cualquier parte del mundo, a través de internet, en la página www.soydebuenaventura.com. Ubique el logo del noticiero de Buenaventura que está hacia el centro de la página. Dele clic para acceder a la nueva ventana en la que encontrará los archivos del noticiero. Escoja la emisión de la fecha que quiere ver. Con un solo clic, tiene acceso al noticiero del día requerido. Puede gustar emisiones de fechas anteriores a las que están visibles en este primer acceso. Y así enterarse de todo lo que sucede en esta ciudad del Pacífico de Colombia, informándose en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Los momentos para el amor siempre serán especiales. Por eso, el espacio para la pasión no puede ser escogido de manera casual. Seleccione un lugar distinto a los demás. Motel, otro lugar, siempre diferente. Ahora, completamente renovado y con más habitaciones. Todas con jacuzzi, agua caliente, aire acondicionado y sonido. Único, con televisión BlueRide en 3D. Motel, otro lugar, siempre diferente. Avenida Simón Bolívar, kilómetro 14 vía Cali. Celular, 315-460-8080. Poner en juego tu cuerpo. Y mucha atención, que en estos momentos hay congestión en la autopista Simón Bolívar. Según lo manifestaron, personas que se encuentran en el sector, un taxi colisionó con una moto y una tractomula. Esto se registró en el sector de Rockefeller. Al parecer, hay dos personas lesionadas. Repetimos, en estos momentos hay congestión en la autopista Simón Bolívar. Y en Buenaventura se han venido realizando los centros de memoria histórica. En esta ocasión, el barrio Punta del Este está trabajando en pos de ella. Uno de los trabajos que se adelanta por parte del Centro de Memoria Histórica de Buenaventura es motivar a los jóvenes de los sectores que han sido vulnerados y golpeados por hechos de violencia generalizada. Para que sean ellos mismos que presenten proyectos que a futuro sean productivos para su entorno y así entiendan que Buenaventura es mucho más que la violencia en la que han nacido. Sensibilizar a los jóvenes para que ellos no se queden con las problemáticas sociales que estamos afrontando en estos momentos en Buenaventura sino que visionen más allá de lo que el medio, por decirlo de esta manera, nos está presentando. Que ellos sean los propulsores de una nueva propuesta de superación social en nuestro territorio bonaverense. Para los jóvenes, esta clase de proyectos resulta muy llamativa pues permite encontrar nuevos aspectos sociales que los vinculan con actos deportivos y culturales. O sea, el trabajo que yo realizo con mis compañeros del barrio Punta del Este es que no nos quedemos atrás y que principalmente el alcalde Bartolo Valencia Ramos nos apoye a nuestros jóvenes y a nuestra ciudad bonaverense a salir adelante. El Centro de Memoria Histórica en el sector de Punta del Este pretende también dignificar la labor que han venido ejerciendo en el barrio, la comunidad aunando esfuerzos con la administración distrital a fin de dar una mejor calidad de vida. Y de esta manera hemos terminado media hora en información. Aquí en el puerto de Buenaventura, en el noticiero de la aventura, el informativo que todo el mundo ha visto. Gracias por acompañarnos. Que pasen una feliz semana. Gracias. Gracias.